Esta calle es dos, con gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. En mis manos te lo mostraré, y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. En mis manos levantaré, y tu gloria tocaré. Esta calle es dos, con gloria sobre mí. Esta calle es dos, con gloria sobre mí. Oh, qué lindo, Jehová, aleluya. Sanando heridas, levantando al caído, gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, gloria está aquí. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Aleluya, aleluya.